¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer una casa moderna en Minecraft. Bueno, los materiales van a ser hormigón gris y claro, panel de cristal tintado de rosa. Bueno, en mi texture pack de Minecraft a mí me parece como negro el color, pero en realidad de rosa. Así que ustedes pueden usar en color negro el panel de cristal. Ok, bueno, pues el siguiente material va a ser tablones de madera de roble, tablones de carmesis, losa de granito, puerta de jungla y cristal tintado de rosa. Bueno, pues vamos a empezar poniendo 1, 2, 3, 4 bloques y lo vamos a subir 7 bloques. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues vamos a proceder poniendo este hormigón gris y lo vamos a sacar un bloque de hacia atrás de la misma altura. Ya después que pusimos eso vamos a poner 2 puertas de jungla de esta manera. Así, miren, para que se pueda encajar más o menos bien en la puerta con eso, con la pared de hormigón gris. Y ya que pusimos eso vamos a poner este panel de cristal, así, miren. Y así, así, va, que llegue así, eh, que sobresalga un bloquecito para que esté así. Y después vamos a poner panel y no, no me está gustando. Sí, no, no me está gustando. A ver, es que lo vamos a cambiar a bloque de cristal, sí. Y lo vamos a subir así. Y ya que pusimos eso vamos a agarrar hormigón gris claro y lo vamos a subir así. Y después vamos a seguir así, lo vamos a sacar un bloque más, así, todo. Y ya después que lo pusimos así, así va a ir quedando la entrada prácticamente. Y después vamos a agarrar este hormigón, no, mejor, para el cristal bloque más bien. Y después vamos a poner hormigón, lo vamos a cerrar y lo vamos a subir todo. Y así tiene que ir quedando. Y mejor lo vamos a sacar dos bloques para que se vea mejor. Y entonces ya que pusimos ese bloque, procediremos a seguir así con, este, vamos a seguir sacando un bloque más. Y así nos va a ir quedando, mejor otro. Entonces ya serían cuatro o tres. Y después, este, vamos a poner así, este hormigón, no, más bien este, sí hormigón, dos. Y después vamos a poner este panel de cristal, así. Ahí ching, mire. Y después, este, vamos a seguir poniendo hasta el suelo para que quede bien. Y entonces, así nos va a ir quedando. Y ya después vamos a poner este tablón de madera. Y luego los vamos a sacar dos, tres, cuatro, cinco. Y lo vamos a subir, y lo vamos a sacar hacia delante tres bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y va a tener la misma altura que el, donde está, así. Y así nos va a ir quedando. Y ya después que pusimos esa pared de tablones de madera, vamos a poner tablones de carnesi. Que es esa madera blanca que mi texture pack tiene. Y vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo vamos a subir todo hasta que quede un bloque de carnesi. De carnesi, no. Sí. Sí vamos a quitarle uno, para que quede mejor. Y vamos a poner, siguiendo así. Pues sería cinco, así de largo. Y vamos a poner un bloque más. Y sería sexta, para que quede esa división con el panel de que sea uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así va a ir quedando. Y entonces en total de largo quedaría en once bloques. Pero, como lo vamos a sacar, así que vamos a poner una pared de hormigón a la misma altura. Mejor, un poco más alta, sí, mejor. Bueno, pues vamos a seguir con la pared. La vamos a rellenar toda. Bueno, y así es como nos va a ir quedando. Y así está quedando, ¿no? Pues, así es como va a ir quedando la casa. Vamos a poner un bloque más. Y sí. A ver cómo queda. A ver. Otro bloque más, mejor. Y lo vamos a pasar hasta donde llega el cristal. Y la vamos a rellenar toda esa pared. Y pues, o sea, debe de llegar a justo donde acaba el cristal negro de ahí enfrente. Y pues, ahorita voy a ver si así queda. Mi técnica es poner un cuadro así medio lejos, pero que esté así en la misma. Y ahí ya cuando. Y entonces ahí sí queda. Ok, bueno, pues vamos a rellenar toda la pared. Así. Ya que quedó cubierta la pared. Bueno, pues vamos a seguir con la otra pared. Y lo vamos a sacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y pues el chiste es que la pared quede así, miren. O sea, si siguen todos los pasos de antes, va a poder salir bien y no va a ser tan necesario contar los bloques así exactos. Miren, ya que pusimos esa. Y ya que vamos a dejar hasta donde llegue ahí y pues vamos a seguir poniendo así. Y así es como está quedando nuestra pared. Y vamos a seguir con otra pared de tablones de carmesí. Y pues vamos a medir bien. Bien, sí, así ya quedó bien. Entonces sería uno, dos, uno, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis. Entonces sería, cubriremos la pared con seis bloques de altura y pues vamos a cubrir hasta que llegue hasta la otra pared. Y pues así tenemos que ir haciendo. Y si ya llega así la pared, entonces vamos a tener que sacar de la pared gris dos bloques hacia atrás. Así. Y tendremos la misma altura que la otra pared. Y así es como nos quedó la pared. Y ahora vamos a tener que rellenar con losa el techo, así de esta manera. Pero tiene que ser desde el último cuadrito, así para que entonces podremos poner este, no sé, algún adorno en el techo. Y sí se puede pegar y no esté despegado del techo. Así que tendremos que poner a esta altura en el último bloque. Así que sobresalga así medio cuadro, así. Y pues vamos a tener que rellenar todo, pero ahorita lo vamos a dejar un rato y vamos a ver cómo queda el techo de madera. Y entonces tendremos que poner así. Y pues vamos a rellenar así todo en la pared. A ver, y hasta el suelo y a ver, no. Se me ocurrió una idea para que no se vea tan lisa esa pared. Pondremos así dos líneas de la misma altura, pero que dividan con dos cuadritos, así. O sea, que haya en cada cuadro dos cuadros de separación y así es como iría quedando. Y pues no se ve muy mal, pero no se ve nada mal. Pero para que no se vea tan lisa la pared, mejor puse esa decoración. Usted puede dejarla así lisa o no. Y ya después vamos a seguir poniendo losa de granito para el techo, así. Así es como tiene que quedar el techo, así, ya con la osa de granito. Y ya que pusimos la osa de granito, seguiremos poniendo tablones de carmesí para el techo donde está la ventana. Y pues hay que llenarla toda. Y así es como debería de quedar. Pues no se está bien, pues se ve muy bien la verdad la casa. Así que, pues, a ver. Vallas, ahí voy a poner una valla, a ver cómo se ve. Ahí. Para que sea más realista y como si, si, este, pesara. Para que eso sostenga la parte que está salida de la casa. Ahí, pues. Se ve bien, eh. La verdad. Y, pues, vamos, así es como va quedando la casa. Se está viendo muy bien. El techo igual. La parte de atrás. Y, pues. Voy a hacer una ventana en esa parte. A ver, de. Que quede un. Un cuadro ahí que separe. De, va a ser de. Entonces sería de. De largo. De largo sería esto. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería de seis de largo por dos de altura. Y, pues, ya que quedó así. Pues, entonces. Prácticamente ya acabamos la casa. Lo único que faltaría es. Poner el techo. Y hacer unas decoraciones. Y poner el suelo. De otro material que no sepa esto. Para que se vea mejor. Y, pues. A ver. Voy a hacer una decoración. A ver cómo queda. Pero primero voy a poner un poco de iluminación. Para que se pueda ver mejor. Así que. Ahí voy a hacer la decoración. En ese espacio que sobró. Pondremos valla de carmesis. Que sería esa valla blanca. Con tabu. No. Con. Madre. Pero así. Vertical. Y. Y. Lo pondremos así. Así. Y. Pondremos este. Hojas de roble. Roblo oscuro. Y vamos a poner en los espacios. Sobrar antes. Así. Y no me gustó que haya quedado ahí juntas. Esas dos. Así que lo voy a cambiar un poco. Y así. Y así. Ahí voy a poner una valla. Pues. Me gusta cómo quedó la verdad esta decoración. Así que vamos a seguir poniendo. Este. Bueno. Pues voy a poner más iluminación. Para que puedan ver mejor. Y. Pues. Vamos a seguir. Poniendo. Y. Pues así. Se estaría viendo la casa con un poco más de iluminación. Así que. Pues. No se ve tan mal. Pero. Lo único que faltaría ya sería la decoración. Por dentro. Y ya. Y ya acabaría la casa. Y pues. Prácticamente ya sería todo. Y. Bueno. A ver. Vamos a ver que falta. Y pues. No me está gustando esa parte. Así que. Lo voy a realzar un poco más. Y ya. Un bloque más. Y pues. Y. Y. Más. Y. Y. Pondríamos losa. De granito. Pero mejor primero voy a quitar eso. Y después voy a poner esto. Para que. No me cuesta tanto trabajo. Y. Ni a ustedes. Si hacen el tutorial. No me cuesta tanto trabajo. Pues. Pues. Así ya prácticamente es todo. Pero. A ver. Este. Mejor la parte del medio. Lo voy a cambiar por vara de end. Para que haya más luz. Así que. Así que. Pues. A ver. Vamos a ver. Si. Falta hacer detalles. Y. Pues. Creo que ya no. Así que. Pues. No. Pues. Si. Es todo. Pero. Mejor si. No. Aún no. Ahí voy a ver como queda. Si pongo losas de carmesis. Ahí en el techo. Para que le agregue un poco de más altura. Y. Pues. Si. Quedó bien. Así que. Ya puse todas. Las losas. Y. Pues. Ahora si. Ya sería todo. Así que. Pues. Denle like. Suscríbanse. Para más videos. Como este. También. Díganme en los comentarios. Que tipos de juegos. Quieren que juegue. Si quieren saludos. Y todo eso. En la descripción. Les dejaré. Mi Instagram. Para que me sigan. También. Este. Vean todos mis videos. Denle like. Suscríbanse. Y. Pues. Les dejo aquí. Una toma. De la casa. Por fuera. Ya. Terminada. Por fuera. Nada faltaría. El interior. Así que. Si quieren. La próxima. La segunda parte. Denle like. Denle mucho apoyo. Este video. Para que les enseñe. La decoración. Hasta la próxima. Bye. La próxima. La próxima. La próxima. Gracias.